Y seguimos, seguimos con las melodías y el estilo de la agrupación musical Son, son, son el viento Desde Juliaca para todo el Perú Así, así Tremenda canción Y bailamos, bailamos ¡Tremendas melodías! ¡Tremendo éxito para todas las chichichis mojas! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te den? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te den? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te metes en mi vida si no te metes en mi vida si no te metes en mi vida si no te metes en mi vida? ¿Por qué te metes en mi vida si no te metes en mi vida si no te metes en mi vida si no te metes en mi vida? Y la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y la vueltecita Y la vueltecita Y la cadera, 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 Y estas teorías Bajan un sentimiento Para todos los corazones enamorados Para todas las solteras y solteros Que sufren y lloran por un amor Así como los hijos De la mutación musical Solteniendo Ahora bailamos, bailamos Ahí están las solteras Tremendo movimiento Ahora vamos a ver Para todas las mujeres solteras Ahora, ahora Sube el teléfono No te quiero contestar No quiero oír tu voz No quiero más llorar Sube el teléfono No te quiero contestar No quiero oír tu voz No quiero más llorar No quiero más sufrir Ya no me llames Ya no llames Ya no llames Ya no llames Nuestro ane Se machucó Ya no me llames Ya no llames Ya no llames Nuestro ane Nuestro ane Nuestro ane Mueve el teléfono 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 Ay mujer, hace una semana que no llamas Hace una semana que no hablamos Y no conversamos ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue de tu vida? ¿Encontraste otro amor? Si es así, olvídate de mí Mejor será bailar y gozar Con agrupación musical Son del viento ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vueltecita, puentecita, 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 puentecita ¡Vaya chiquita! ¡Vuelita, papacita! ¡Vuelita, papacita, puentecita, 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 puentecita No sé qué pasará, no sé dónde estarás, no sé qué pasará, no sé con quién estás. No llamas, no llamas mal a ti, eres tú, te sueño siempre tú, díselo mi vida, eres tú, toda mi alegría solo tú. No llamas, no llamas mal a ti, eres tú, te sueño siempre tú, díselo mi vida, eres tú, toda mi alegría solo tú. Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así. Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así. ¡Cómo bailas! ¡La señora Carmen de Conalójora! ¡Muédete! 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 ¡Madrina! ¡Milma! ¡Ándica Corrantes! ¡Megitos! ¡Lillana! ¡Muentecita! 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 ¡Muente Muévelo, 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 de venta cintura, de venta cadera, pero que tal material, que tal material, que tal elegancia, que tal movimiento, que los únicos, son, son el viento. Gracias por ver el video.